Es el último enfrentamiento entre Kay Teruel y Unicaja Almería hace dos meses en la Supercopa de España, que acabó con victoria de los andaluces. Este sábado los dos mejores equipos del voley español vuelven a verse las caras. Lo harán en el pabellón de los planos y con el liderato de la Superliga en juego. El Kay Teruel llega con un punto más que el eterno rival, una ventaja que espera ampliar con una victoria ante su afición. Ellos conocen bien a Unicaja Almería. Barcala, Bugallo y el técnico Carlos Carreño militaron en las filas del eterno rival. Para ellos el clásico entre los dos mejores equipos del voleibol nacional es uno de los más esperados. Y más después de la Supercopa. Una de remanches siempre hay. Creo que es un partido muy esperado porque es para quitarnos de nuevo la espinita de la Supercopa. Creo que es uno de los partidos más importantes de toda la liga regular. La verdad es que con muchas ganas. Ha sido mi equipo las dos últimas temporadas. Obviamente van a venir muy fuertes, están jugando muy bien. Creo que han hecho un equipo muy competitivo. Ambos llegan más rodados que hace dos meses pero con una ligera ventaja para el Kay Teruel. Un punto más en la tabla, el que los andaluces se dejaron en Ibiza. A favor que los aragoneses juegan en casa. Eso nos podrá ayudar. La afición vendrá, animará, disfrutará del voli de mejor nivel y luego ya a ver qué pasa. La lucha por el liderato está servida y con premio añadido porque el ganador se clasificará matemáticamente para la Copa.